Bueno, estamos con Clemur Facha Penonchelo, técnico de esta SU-17 que llegó hacia Catamarca, ¿no? Desde Embalse, logrando esa primera, el campeonato, luego pasar a Casilda, ahora cumplir después un sueño con Ezeiza y llegando a Catamarca finalmente, ¿no Facha? Sí, yo creo que es una instancia importante, otra instancia más para Río Cuarto, ¿no es cierto? De estar en un campeonato nacional en SU-17, bueno, esa es la deuda pendiente que tenemos todavía de un nacional en SU-17, ¿no es cierto? Sin duda fueron superior, ¿no? A Casilda, en situación de goles, porque el partido fue muy parejo, los dos juegos se disputaron Sí, yo lo había comentado esto, que era un equipo bastante duro, tenían varios jugadores que juegan bien Obviamente no lastiman a Tato, pero estuvimos muy solvente abajo, muy práctico y bueno, no los podían vulnerar, pero obviamente hay que tener cuidado que un descuido puede ser un 1-0 y te lleva a los penales directamente Igual tuvieron las mejores situaciones en los dos partidos, Río Cuarto sobre Casilda Sí, yo creo que sí, inclusive te digo más, no renunciamos nunca a no buscar el partido Cuidado, los cambios que hicimos, pues sacamos un delantero, pusimos un delantero y sacamos un enganche, y pusimos un enganche buscando el partido cuando no es ¿Fue justo ganador Río Cuarto? Yo creo que sí, en el balance en general creo que sí, pero obviamente no hay que descartarlo a ellos porque ellos también tenían su juego, su actitud, su agresividad Hoy nos tocó un día muy bueno nosotros, pero en el balance en general creo que merecimos este instante Ahora el plantel conjuntamente con el cuerpo técnico va a cumplir el sueño de pisar el predio 6 a que no pocos, no muchos lo pueden pisar, ¿no Diego? Exactamente, yo creo que este es el sueño de cualquier técnico de llegar a estar en un predio como el de 6, ¿no es cierto? Bueno, tenemos esta oportunidad, nos la vamos a aprovechar y bueno, vamos a tratar de ver lo más que se pueda ¿También juegan con Vélez al final? Está pactado el día lunes apenas lleguemos, igual a la mañana con Vélez con la sub-17 y a la tarde con la sub-15 Río Tercero y luego a la tardecita ir a la cancha de River a conocer el estadio Sin duda, muchos sueños para estos chicos que lo lograron obteniendo ese título en el embalse No, seguro, yo creo que es muy loable lo de ellos y se lo merecen porque realmente han hecho un esfuerzo grande a pesar de que, bueno, se están jugando finales y es todo un combo de cosas que a la hora de la verdad va al desgaste que tienen estos pibes Ahora, para el Nacional de Catamarca hay que hacer un recorte de dos jugadores y lamentablemente dos chicos se tendrán que perder el Nacional, ¿no? Exactamente, eso es lo que estuvimos hablando con ellos y bueno, ya evaluaremos la semana, veremos el tema de problemas de estudio y todo ese tipo de cosas de quiénes son los jugadores que van a quedar afuera Facha, bueno, intentaremos acompañarlo, bueno, ya está confirmado el viaje a C6 lo acompañaremos ahí también en el predio de AFA y habrá que ver si podemos también acompañar al Nacional en Catamarca Bueno, yo creo que sí, sería importante porque, bueno, gracias a vos, a Edgardo que siempre nos acompañan en esto para que se difunda realmente lo que es la selección de Río Cuarto Ya muchísimas gracias, Facha Bueno, gracias a ustedes